Ten cuidado en quien confía para tú contarle tu secreto. Recuerda que según tú consideras a la otra persona como tu amigo, también ellos consideran a otra persona como su amigo. Y de la misma manera que tú tienes la confianza de confesarle cosas, así mismo ellos tienen la confianza de confesarle cosas a otro. Ten cuidado a quien le confía tu secreto, porque hay personas que tú le dices algo por confianza, porque tú te sientes como estresado, te sientes agobiado y necesitas a alguien para tú desahogarte. Y tú consideras una mitad de un amigo o una amiga como tu amigo para confesarle tu cosa. Y esa persona después usa eso que tú le comentaste en tu contra para hundirte. Ten cuidado a quien le confía lo tuyo. No confía en nadie. Solamente puede confiar en tu madre o tu padre o un familiar muy cercano. Pero ten cuidado a quien le confía lo tuyo. No se puede tener confianza con nadie para contarle cosas personales. Las cosas personales se le cuentan a personas cercanas como la madre, porque la madre nunca te va a traicionar. Pero recuerda que según tú consideras una persona a tu amiga, esa persona considera a otra persona como su amiga. Y de la misma manera que tú usaste la confianza para confesarle tu secreto, de esa misma manera ella usa a su otra mitad y a su otro amigo para confesarle tu secreto. Y mientras tú estés buena y contenta con esa persona, todo estará bien. Pero llegará un momento que tú no estarás bien con esa persona por cualquier razón que pase. Y esa persona va a usar lo que tú le comentaste en aquel momento, porque te sentía agobiado, lo va a usar en tu contra. Por eso te digo, ten cuidado en quien confía. Recuérdate que Caín mató a Abel y eran hermanos. No tenga confianza con nadie. Yo solamente confío en mi madre. Después nadie es más.